hola chicos cómo están en el día de hoy chicos son míos donde estamos mira mira y ahora 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 tengo el que ahora puedo ahora puedo ver y si aumentó si bajo esto bueno 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 chicos estamos aquí en un viejo pueblo en el lugar donde hostia al día no bajo como que un poquito así como que bajo así como que estilo como que si tuviera caída de pluma no aquí estamos en un pueblo donde comenzó los primeros vídeos en mi canal los que han visto los primeros vídeos de mi canal ya sabréis que esta era mi casa hostias un golpe muy fuerte los que han visto los primeros vídeos de mi canal sabréis que éste era mi casa y noticias amigos hemos vuelto después de un año es un año un año después de un largo año y bueno como pueden ver al impacte textura que es la hostia mira 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 esto mira esto este parte textura es espectacular en la descripción te dejo el link de la página del creador y hay para descargar de todo manera yo voy a hacer una tomando yo voy a hacer una review de este paquete textura lo vemos en el canal pero si quieres descargarlo antes de la de ese vídeo te dejo abajo en la descripción te dejo el link de la página donde lo descargue pero ojo nada más creo que es para java no lo recuerdo a ver si chicos lamentablemente nada más está para la versión de java edición bueno si tienes algo edición de toda manera te dejo el link en la descripción así que vamos a continuar hostia al día no pero porque haces esas cosas no hagas esas cosas ya no no hagas esas cosas que eso no se hace y también quería decirles que disculpen que no he grabado más de un mes vamos a continuar la serie de splinter c de la serie de parco también vamos a continuar la pero es que bueno algunas cositas algunas cositas que le tengo que decir algunas cositas que bueno que se están aproximando bueno en disco ahora algunas personas ya saben por qué no he grabado y es que bueno la razón es hostia a bueno también hay nuevos monstruos es que eso ojo ojito 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 instalamos unos muchos que están pero están súper 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 bien este señor que va a por ahí corriendo es un es un ladrón y es es un ladrón verdad te roba por detrás obviamente y instalamos el dubio no sé si algunas personas ven los mod dejaba los mods así pero hay un mod que se llama se llama duke on este ese mod te agrega unos jefes que madre mía no si ves a gregory and games en su serie de escalibur hay algunos algunas partes que pelea con jefes y ese mod está aquí mismo que es el mismo de las arañas y de los ídolos que roban pero es buenísimo también íbamos a instalar otro mod de del mapa que aparece en la parte superior derecha pero éste como todavía no habíamos optimizado muy bien el micrath nos iba un poquito lento de todas maneras vamos a ir probando para ver si no sigue yendo lento porque creo que el mod como el modo lo descargue en la versión está como que mal optimizado así que vamos a seguir probando para ver y nada si no os alento probaré viendo otras versiones pero exteriores al de te launcher para ver y si no nos va pero bueno si no nos va no lo pondremos porque la que no iba bastante tenía algunos bajones en algunas partes y bueno el el origen de por qué no he grabado es porque bueno ya me voy a mudar a una nueva casa y he estado bueno la están remodelando y tal y he tenido que bueno estar ahí viendo supervisar vale y eso me ha quitado bastante tiempo la verdad bastante tiempo y por eso no puedo grabar ese es el motivo por el que cual me he podido probar pero igual se se cree intentaré seguir grabando hemos que todos los fines de semana que tengo un poquito de más tiempo y los días de semana es el tiempo adecuado para grabar es el tiempo y que tal alieno cósmico que estás tan ausente dios mío pero aquí si llueve en bedrock en bedrock yo me acuerdo que llovía bastante llovía bastante aquí y me da mucha rabia me da mucha rabia ya no también este textura y para que me gusta porque mira cómo ponen los los bloques madre mía lo pone mira cómo nos pone aquí mira cómo nos pone aquí esto es espectacular es lo que me 3d y eso me gusta y tiene como un parecido al en un parecido al al texturi para en la textura nueva de microsoft 17 a otra cosita más otra cosita más en tampoco hemos actualizado a la versión 1.17 en la versión de java porque tenemos unos errores que el opengl y tal si alguna persona sabe haya solucionado algo me lo dejan en en su comentario para ver qué parece lo puedo solucionar o algo aunque buen intentar esperar a la versión más estable porque acuérdense que primero van solucionando algunos modos algunos fallos y cosas así así como la versión la versión 1.16 la versión más estable en java es la no la 16.2 o la 16.5 o algo así pero eso que no hemos podido actualizar a la 17 por ese motivo también así que bueno hay unos que te pasa y fuera de cámaras fuera de cámaras hemos hecho un portal mamadísimo mamadísimo que ahorita mismo lo voy a enseñar si tuviera el mapa si tuviera el mapa fuera mejor es para mejor y bueno el pueblo tampoco ha cambiado mucho el reformado algunas cositas que la aplicación de la aplicación de algunos fallos y le quitar los lo he solucionado algunos fallos y tal de la aplicación lo he solucionado la verdad pero la vez que me va bastante bien la verdad obviamente la grabación quita un poquito como me quita como unos 10 fps porque obviamente la aplicación se jala un poquito más ram de lo que suele tener micrón pero la verdad es que me va bastante fluido el micrón a comparación con el medio de antes la verdad ahora sí puedo hacer parkour mamadísimo bueno aquí aquí en el pueblo si normalmente me va unos 30 fps sin grabar porque como hay aldeanos hay muchas cosas aquí si va un poquito así un poquito a 30 veces que se estable los 30 fps y me gusta bastante también hay nuevas armas la verdad hay nuevas armas y la hora es que bueno son bastante buenas después la presento hostia al día no tiene un lag mamadísimo es mamadísimo mamadísimo mira mira tiene tiene la tiene a ver a ver a ver pink y en el cósmico 506 madre mía tiene tiene tienes la de alguien no te pega un salto pero un saltito en el salto pega salto ahí 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 bien por aquí está el portal el portal es bastante bastante bueno la verdad bastante bueno la verdad bueno por aquí en esta parte a los días en esta parte bueno empezamos a pelear con unos zombies y bueno salimos bueno cuidado cuidado pero bueno pero dios santo vale otra cosita que vamos a continuar aventura java aquí porque aventura java la verdad es que no tuvo a ver cómo explicarlo aventura java no este no nos convenció mucho nos convenció mucho como como otras series como splinter de ser golpe y cosas así no nos convenció mucho y es por eso que no lo continuamos de grabar pero aquí vamos a continuar aventura java obviamente con con otras perspectivas con otra prácticamente con otra historia detrás mira el portal madre mía el portal al ya no transporta te mira mira el portal mira el portal maladísimo la verdad bastante bueno la verdad el portal muy a gusto ya 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 déjalo yo pasaron ah no yo pensé que habían pasado para para el nether pero bueno que pasó aquí que he pasado aquí la verdad el portal es muy bueno la verdad bueno nos fijamos en una foto la verdad y también mira 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 le active esto esto viene con el con el optifine le active esto y es muy bueno la verdad es muy bien ya no tienes comida ya no al ya no tienes comida ahí estamos ahí estamos budo y pierde pues ya viene otro hostile a ver Teníamos pensado instalar mods de Karmelang Que Karmelang en su tiempo Tenía unos mods bastante potentes A ver, si no nos va a laggeado Lo instalaremos con mucho gusto Si no nos va a laggeado Lo instalaremos con mucho gusto Si no nos va a laggeado, que no creo, eh No creo que vaya a laggeado Pero bueno Es una seguritata Seguritata También, eh, también quería Anunciar que me había, me Todavía, hostia, pero que pasa A ver, tengo flechas Uy, como que se viene a la otra vez Otra vez la pelea, eh, aldeano Se viene peleita ¡Hueo, hueo! ¡Hostia! Uf Uf Uy, uy, uy Falta esto ¿Pero quién es el que me empuja? Ah, eres tú, ¿no? Se viene de peleita, ¿dí, aldeano? Se viene otra peleita como el otro día Ah, también Como seguido diciendo Lo que pasa que me interrumpo ¡Hostia! ¿Pero qué pasó aquí? Mira, mira, mira Uf Espérate, esto me lo llevo, eh Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo El hierro es muy importante, eh Muy importante El hierro También quería anunciar que me Me invitaron a otra Otra serie De Minecraft Bedrock Pero Tampoco he podido grabar por Corre, corre Que hay un zombie invisible Tampoco he podido grabar Grabar por lo mismo Y también porque Los datos No me están No me están ayudando en nada Bueno Si Dios quiere Tengo pensado a poner Internet Internet En la En la Y porque no tengo mi armadura Y ahí voy a decir Pero bueno Pensé que la tenía puesta, eh También Tenemos pensado poner Internet En la nueva casa La verdad Para Aumentar La Eh, para O sea Para estar más Activo Para estar ¡Hostia! Dios mío Alguien lo cómico Pero ¿Cuántas veces me has matado? Espérate, espérate Que yo tengo que ver Las estadísticas Tengo que ver Las estadísticas Mi casa la tengo que poner Más segura, eh También está El Security Craft Que es este Carmelan También Bueno De Carmelan no Es un mod Que usaron en Carmelan Y está aquí Y la verdad Es que es bastante útil Espérate, espérate Que yo Espérate, espérate Que yo Yo tengo que ver Las estadísticas De cuántas veces Me ha matado Al diano, eh A ver Eso Eso está En Criaturas Y Jugador Tres Tres muertes Bueno No está tan mal Y nada Esto ya estaba Como antes Esto ya está Como antes Pero lo único Que no está Como antes Es los minerales Mira, mira, mira Esto Mira esto Mira los lingotes De hierro Y más esto Sería Treinta y ocho Apóximamente La verdad Y aquí Tengo pensado Hacer un Un tren Ferrodiario Para Para ir A mi tienda Para ir A mi tienda Tengo pensado Hacerlo Para llevar Cosas A mi tienda Cosas así Que eso La verdad Es que Es bastante Bastante útil Me gusta Como se ve El pico De El pico De Me gusta Como se ve Bastante El pico De diamante La verdad Se ve Se ve Mitológico Esto Quédate Aldeano También La casa De Aldeano Cambió Un poquito Ahorita Vamos Por allá También Cambió Un poquito Aldeano Dame Dame Ah no Yo pensé Que aquí Había otra Yo iba a decir Bueno Aldeano No soy saboteador De videos Está saboteando A ver Espérate Déjame botar Unas cosas Mientras voy Hablando No 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 salga No salga Vente Vamos a dormir No entiendo Por qué Los monstruos Se me meten Para mi casa No lo entiendo No entiendo Nada Por qué Los monstruos Se me meten Para acá Mira Ahora los Los videos Están conectados Y también Tengo una mascota Que se llama Bueno No sé Cómo se llama Porque Lo domestiqué Así como así La verdad Que lo Lo domestiqué Así como así Y la verdad Es que No le he puesto Nombre Aldeano Pero Aldeano Me partiste Mi casco Mira Esto también Lo hice yo Esto Esto también Lo hice yo Una decoración Simple Y tengo pensado Decorar Con el Con el Furniture Tengo Tengo pensado Decorar la casa Aldeano Vamos para tu casa Para que La gente Lo vea Y la verdad Muy a gusto Bueno El camino Más rápido El camino Más rápido Aldeano Voy a agarrar El camino Más rápido Lo más rápido Y que hay aquí Bueno Bueno Este es la Alieno cósmico Bueno Ha reforzado Esto Vamos a Hackeya Vamos a Hackeya No se la clave De esto Bueno Alieno cósmico Ha reforzado Bastante esto Y me gusta Bastante Como está La casa Bueno Esto Lo acaba De hacer Esto ya estaba Que es cuando El último video Ah Y en el último video Se acuerdan que Este Yo había Explotado algunas cosas Bueno mira El TNT Todavía está aquí Y este TNT Creo que No se No prende Creo que es No prende ¿Verdad? Hostia No prende Con razón Nunca se explotó Porque no prendía Nunca No prendía Nunca La verdad Viejo recuerdo Y bueno Por aquí Recuerdo que aquí Le había robado Algunas cosas Al diano Y por aquí Esto El comedor No estaba No estaba así Sino que aquí Por aquí Había un cofre Y le robé comida Al diano Y bueno Así quedó La verdad Está bien bonito Me gustó Me gustó Me gustó Bastante Y también Mejoró Cuando uno subía Uno subía Era por aquí Ahora puede subir Por a dos partes Puede subir por aquí O puede subir por aquí También acaba de hacer esto Fuera de cámaras Hace como Como 10 minutos Más o menos Como 10 minutos Acaba de hacer esto Y la verdad es que está bastante Bastante, Aliano, encantame esto Por favor, y esto también Y nada más También por aquí, recuerdo Que tenía los materiales Aquí guardaba unos materiales Por aquí también, esto ya estaba Esto ya estaba Quitó Arriba bien como unas Como unas antenas de hierro Bueno, las reemplazó por eso Y arriba, que me gustó bastante La decoración que tiene aquí, esto Me gusta Me gusta bastante esto Y es que Hombre, yo digo que Ha cambiado bastante la decoración De Aliano, ha cambiado bastante La verdad, y nada más Nada más, me falta comida Para robarle, para robarle a Aliano Carga de fuego De comida aquí Ah, se me olvidó Ya que hablo de comida Bueno Esto, la verdad es que Esto le quedó Al Aliano Cúsmico le quedó De un Súper bien Mira, mira, mira esto Mira esto Ok, esto ya estaba Esto ya estaba ¿Verdad? Esto lo Lo repotenció Y tal Puso otro fuerte Por ahí Pero Pero Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Mira esto Esto le quedó Súper bien Un truco que Nosotros habíamos Descubierto Bueno, un truco que Nosotros descubrimos No, sino que vimos Cosas que no sabías De Minecraft Y Si Si gotea miel Y pones un dispensador Apuntando Hacia la miel Y pones frascos Si aprietas Si interactúas Con el dispensador O pones un botón aquí ¿Verdad? Pones un botón aquí Y se llenan los frascos En vez De Tu En vez de tu Sacarlo Manualmente Y si que Y así Y así Las abejas No te atacan Como ves Acabo de sacar Acabo de sacar Miel Y no me atacaron Esta no tiene ¡Hostias! Alien no está muy violento Me está asustando La verdad es que Le quedó bastante bien Le quedó bastante bien La verdad Y nada más amigos Tampoco quería hacer Otra cosa más En el video Solamente Presentar Las cosas que cambiaron Y tal Y nada más En el siguiente capítulo Si no vamos a Si no vamos a poner Manos a la obra Y Vamos Quiero matar a un jefe Quiero ya ir Empezar a lo grande Sabes La serie La nueva serie Quiero ya matar a un jefe Ya Y Fuera fino que El El sombrero de cuero ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!